Oye, va a ser la de ese chico acá Creo en la libertad y en mi corazón En el sitio esperando Comenzó la escena Me pone nervioso y el show ¡Ojo con la foto! Yo soy un profesional Me entrego diversión Para las de amor Y la solución ¡Soy mucho! ¡Soy mucho!